Muy buenas tardes, ya estamos aquí, estábamos esperando un tiempo suficiente para que tuvieramos un número interesante de espectadores, que no todos se perdieran el comienzo. Hay muchas personas que solo hasta ahora están solicitando el enlace y por eso estábamos dando un tiempo. Les ruego a quienes están en el chat me confirmen si ya me están escuchando bien y si están viendo adecuadamente mi imagen o si todavía tenemos... Bueno, por aquí alguien me dice, doctor Gustavo me alegra volver a verlo, eso significa que entonces ya me está viendo, ahora por favor confírmeme que me está escuchando. Sí, me dice que ya se escucha y se ve perfecto, muchas gracias. Entonces, podemos comenzar, voy a intentar quitar un ruidito de el... no, creo que ese ruidito no lo va a poder quitar, vamos a ver si lo logro quitar por aquí, es un ruidito del chat, voy a tratar de desconectar, no el chat, sino el correo electrónico, porque sí nos va a ser un poquito empalagoso, pero bueno, a eso no le vamos a poner cuidado. Bueno, les agradezco mucho estar aquí en esta primera conferencia de un ciclo que pretendemos realizar sobre la reforma a la ley 675 del 2001. Yo debo confesar que no soy muy amigo de la reforma a la ley 675, quienes me conocen y quienes me han escuchado en el pasado lo saben, pero pues las cosas no se hacen como uno quiere, sino como normalmente suceden y pasan, y pues tenemos que afrontar que esta reforma a la ley 675 ha tomado realmente vuelo. Hace 20 años fue expedida la ley 675 del 2001, y desde aquella época la están reformando. Y cada año, si me permiten decirlo así, no es exacto, pero para que me entiendan la expresión, presentan una reforma a la ley 675 y normalmente la archivan. Pero yo siento que esta reforma va muy en serio y que muy seguramente va a salir avante. Entonces yo creo que esta vez, después de muchos intentos, sí se va a reformar la ley 675 del 2001. Y por eso es que hemos decidido comenzar a tomarnos en serio esta situación y programar nuestro ciclo de conferencias de reforma a la ley 675 del 2001. Como es un ciclo, significa que vamos a tener varias conferencias. Y en esta primera conferencia nos vamos a dedicar exclusivamente a hacer algunas aclaraciones, primero sobre ese ciclo de conferencias, sobre cómo las vamos a realizar, y luego unas aclaraciones sobre el proyecto de reforma a la ley. Vamos a empezar por hacer la aclaración más importante de todas, y es que la ley aún no ha sido reformada. Porque, obviamente, pues no todos tienen el mismo conocimiento. Algunos podrán estar diciendo en este momento, pero es que ¿quién ha dicho que la ley está reformada? No todos tenemos el mismo conocimiento, no todos tenemos el mismo acceso a la información, y hay quienes ya están hablando de que la ley 675 fue reformada. Aún no. Esa es la primera aclaración que vamos a hacer, cómo es ese proceso de reforma, y qué pasaría eventualmente cuando fuera reformada con los reglamentos que ya están vigentes y las propiedades horizontales que ya tienen un reglamento de propiedad horizontal. Esa será nuestra primera parte. Y la segunda parte vamos a dedicarla a el objeto general de la reforma. ¿A cuál es el objeto general de esta reforma? A la ley 675. Vamos a analizar el proyecto, pero de una manera general. No vamos a entrar en esta primera conferencia en detalles. Porque primero, el tiempo no nos daría, y segundo, pues no es el objeto de un ciclo de conferencias acabar en la primera conferencia con todo. Esas conferencias van a ser relativamente cortas, van a ser de una hora y media, porque la idea no es, insisto, en cerrarnos todo un día a intentar entender el proyecto, sino que vamos a dedicarle tiempo a esta situación. Dicho esto, entonces, comienzo por esa primera aclaración del ciclo de conferencias en relación a cómo lo vamos a realizar. Venía diciendo que no va a ser solo una. Quiero ser totalmente honesto, tampoco tenemos un número cerrado de conferencias. Creo que el número de las conferencias nos lo irá dando, pues, el análisis que vamos haciendo, la participación de ustedes, porque aunque tal vez en este primer ciclo, en esta primera conferencia mejor, tal vez no van a participar ustedes muy activamente, porque, como lo he dicho, no vamos a analizar artículo por artículo, sino que vamos a analizar es generalmente el proyecto. Pues tal vez su participación no será muy activa, pero estoy seguro que en las próximas conferencias donde ya nos dediquemos al detalle, a leer cada artículo, a mirar cómo lo interpretamos, qué consecuencias va a traer ese artículo, estoy seguro que ahí sí su participación va a ser muy, muy valiosa e importante. Y aquí no quiero pecar ni prometer algo que no puedo cumplir, pero mi sueño sí sería que lo que hiciéramos aquí, que lo que lográramos conversar en estos, en estas conferencias, pues pudiese llegar a tener eco en lo que falta de la reforma, porque como voy a aclarar en unos minutos, a la reforma aún le faltan algunos pasos. Y entonces sería muy importante que, no yo, porque no me puedo comprometer a eso, pero quien tuviese un contacto con los senadores que van a tener a cargo de esta reforma, pudieran hacer llegar este documento que logremos construir de parte de todos. Yo no me quiero comprometer, obviamente yo lo quiero intentar, yo lo voy a buscar, pues tenemos algunos entre todos, podemos tener algunos contactos, tal vez buscamos la manera de llegar a ellos, pero pues yo sí quisiera que si alguien pudiese ayudarnos en esta bonita labor de llegar a los senadores con nuestras inquietudes, pues ojalá lo pudiéramos hacer. Pero repito, eso es un sueño. Por ahora, lo que nosotros vamos a hacer es analizar, conocer, dar nuestros puntos de vista e intercambiar conceptos en estas conferencias. Entonces, insisto, no será solo una, serán varias, no sabremos cuántas, no quiero cerrar un número, no quiero decir es diez, son cuatro, son dos, no, no, no lo quiero cerrar, porque eso nos lo irá dando el cómo vamos analizando punto por punto y el tiempo que nos tomemos en eso. Lo que sí puedo decir es que serán completamente gratuitas. Estas conferencias de el análisis de la reforma a la ley 675 no tendrán ningún costo, todos tendrán acceso a las mismas. La gran pregunta por resolver es cómo van a tener acceso a las mismas. ¿Por qué? Como las vamos a hacer a través de YouTube en en vivos, pues ustedes deben obtener un enlace para poder ingresar. Entonces, digamos que va a haber algunas alternativas para que ustedes obtengan ese enlace. Una es que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Quienes se suscriben al canal de YouTube y ponen la campanita, van a recibir una alerta de cuando haya un en vivo. Entonces, no tendrán que hacer nada más, sino esperar a que les llegue la alerta y les dirán, listo, hay un en vivo, tal día, tal hora, y ya saben que ese día y a esa hora tienen su ingreso garantizado. Ese, digamos que es la forma más sencilla. Suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí, muy seguramente, donde ustedes lo están viendo, yo no lo tengo aquí. No sé si tú me confirmas si lo estás viendo, por favor, Estefanía, si les aparece alguna opción de suscribirse. Y si no, cuando les enviamos la grabación de este video, pues ahí seguramente se van a poder suscribir. Me dice Estefanía que no le aparece. Trata, Estefanía, de mirarlo en tu computadora, a ver si tal vez por ser el computador lo puedes ver. Pero bueno, esa es una opción, repito. Ya no sé exactamente cómo en este momento se podrían suscribir, pero sí es importante que busquemos la opción de suscribirse al canal de YouTube. Que se suscriban a nuestro canal con toda propiedad y de esa forma van a tener el conocimiento exacto de qué día y a qué horas haremos el envío. La otra opción es que, como ustedes son la gran mayoría de los que están aquí, suscriptores de con toda propiedad, entonces estar muy atento a nuestros mensajes de WhatsApp y a nuestros mensajes de correo electrónico. Alguien estará diciendo, es que a mí no me volvieron a llegar los correos electrónicos. Recuerden que si ustedes no abren constantemente los correos electrónicos, nosotros les vemos al menos dos por semana. Si ustedes no los abren, se empiezan a ir a la bandeja de correo no deseado. O sea, ya no les vuelven a llegar a su bandeja principal y ustedes no los vuelven a ver. Entonces tienen que irse a esa bandeja de correo no deseado, a la bandeja de Spam, abrirlos, empezar a abrir constantemente y así les van a llegar los correos. Entonces ahí nos comunicaremos con ustedes y les diremos, miren, tal día y a tal hora hay foro o hay conferencia gratuita sobre la reforma de la ley 675. Si quieren participar, contéstenos con un correo y con gusto les enviamos el enlace. O también a través de los mensajes de WhatsApp. Alguien dirá, es que a mí nunca me llegan los WhatsApp. Yo me suscribí y nunca me llegan los WhatsApp. No le llegan porque no grabó nuestro número en su teléfono. Nosotros no nos comunicamos uno a uno, sino que enviamos difundidos. Y WhatsApp exige que para que un difundido le llegue a usted, debe tener grabado en su teléfono nuestro número. Si no lo tiene grabado, yo le puedo enviar 5 mil mensajes. Nunca los va a recibir. Entonces usted debe grabar nuestros números de WhatsApp en sus teléfonos. Recuerden que nuestros números de WhatsApp ustedes pues ya los han obtenido. Yo con mucho gusto les voy a decir en este momento cuáles son nuestros números de WhatsApp para que ustedes los tengan. Uno es el número 3. Permítanme un segundo que ya lo perdí aquí. Qué pena con ustedes que justamente uno programa, uno trata de programarlo todo, pero uno es el 311. Es que si entro acá, lo pierdo acá. Qué pena. Discúlpenme, esto a mí todavía me atropella esta tecnología, pero ya en un segundo lo voy a lograr. Uno de nuestros números de WhatsApp es el 311-647-3840. Ahí se los acabo de enviar en el chat. Ahí les acabo de enviar. Y el otro número nuestro de WhatsApp que ustedes deben grabar para que les lleguen nuestros mensajes es el 321-302-2045. También se los acabo de enviar en el chat para que ustedes lo tengan. Graben esos números porque es a través de esos números de WhatsApp que nosotros nos comunicamos con ustedes. Y el correo por donde siempre les enviamos la información es envíos con toda propiedad punto con. Revisen su bandeja de entrada y verán que van a encontrar los correos de envíos arroba con toda propiedad punto con y se darán cuenta en esa bandeja de correos no deseados la cantidad de correos nuestros que tienen y toda la información que se han perdido. Entonces, insisto una vez más, esta va a ser la manera de comunicarse con toda propiedad con ustedes y avisarles que tenemos una nueva conferencia sobre la reforma a la ley 675 que será completamente gratuita y nos veremos en los envíos. Lamentablemente no les puedo decir todos los miércoles a las 5 de la tarde porque a veces surgen ocupaciones y no podemos comprometerlos. Entonces yo quisiera poderles decir no se preocupen de aquí en adelante todos los miércoles nos vemos a las 5. No me puedo comprometer a eso. Me puedo descomprometer a que vamos a estar haciendo constantemente estas conferencias, pero les iré avisando a través de el canal de YouTube de con toda propiedad o a través de nuestro correo envíos arroba con toda propiedad punto com o a través de los mensajes que les enviamos por WhatsApp la fecha y la hora y ustedes a esos canales nos contestan al correo electrónico o al WhatsApp pidiéndonos el enlace y nosotros con mucho gusto les enviamos el enlace a ese canal. Esa era la aclaración que quería hacer sobre el ciclo de conferencias. Ahora ya entremos en materia. Vamos a hablar del proyecto como tal de reforma a la ley 675 del 2001. ¿Por qué hablamos de proyecto? Porque la ley 675, como lo quise aclarar inicialmente, pero reitero ahora, no ha sido reformada todavía. Nuestra ley 675 aún no ha sido reformada. La única ley vigente de propiedad horizontal en este momento, hoy, 30 de junio del 2021, es la ley 675 del 2001. Esa es la única vigente. Les acabo de enviar un enlace, ese enlace que les acaba de llegar, es el enlace para que ustedes puedan leer el artículo que escribimos sobre el proceso de reforma a la ley 675. Ahí van a encontrar parte de lo que les voy a decir en este momento para que les quede documentado. Entonces, repito, nuestra ley 675 aún no ha sido reformada. Lo que está cursando es un proyecto de reforma a la ley que ya ha sido aprobado ese proyecto en segundo debate en la Cámara de Representantes. Permítanme alguna pausa para explicarles algo sobre cómo se aprueba una ley. Para los que son abogados, para los que tienen experiencia, les ruego un poco de paciencia en esa explicación, porque tengan en cuenta que las personas que en este momento nos están escuchando, no todos son abogados. Entonces, no todos tienen ese conocimiento de cómo se aprueba una ley y por qué es que nos hemos demorado y nos seguiremos demorando en que la ley quede finalmente aprobada y que también es posible que se archive el proyecto y no se reforme nada. Entonces, insisto, quien es un abogado y tiene experiencia, les ruego un poquito de paciencia en la explicación que voy a entrar a dar. El que está conformado por los senadores y por los representantes de la Cámara de cada cuatro años elegimos es el encargado en Colombia de hacer las leyes. Las leyes no las hace ni el presidente, ni los ministros, ni los jueces. Las leyes las hace el Congreso. El único con facultad para reformar la ley 675 es el Congreso. Y el Congreso hace leyes a través de discusiones que tienen en cada una de sus cámaras. El Congreso está dividido en Cámara de Representantes y Senado. Esta reforma a la la ley 675 se inició el año pasado en la Cámara de Representantes y se le dio como título al proyecto el número 301 de 2020. Ese es nuestro proyecto de reforma a la ley 675, el proyecto de ley número 301 de 2020. Inicialmente fue presentado en ponencia en la en la comisión primera de la Cámara de representantes y debemos decir que fue presentado como una nueva ley de propiedad horizontal que buscaba derogar la ley 675. Se creía se quería crear una nueva ley de propiedad horizontal. Por fortuna intervinieron muchas personas en varios debates públicos que ellos hicieron y les explicaron a los representantes a la Cámara que no era necesario y mucho menos correcto derogar la ley 675, que ya existía una ley consolidada y que probablemente lo máximo que se debería hacer era reformarla para actualizar las necesidades del 2020 y el futuro, porque era una ley de más de 20 años. Y en eso entonces se llegó un acuerdo y se modificó ese proyecto inicial que se había presentado a la comisión para ya no crear una nueva ley de propiedad horizontal, sino para reformar la ley 675. Ese digamos que fue un gran punto que se logró por todas esas personas que intervinieron durante esa primera discusión ante la comisión primera porque lograron eso, modificar un proyecto que buscaba derogar la ley 675 y crear una nueva legislación para mejor reformar la ley 675, crear algunos nuevos artículos, modificar otros y así actualizar nuestra ley de propiedad horizontal. Fue así entonces como aproximadamente en mayo o a finales de abril se logró que la comisión primera de la Cámara de Representantes aprobara en primer debate, en primer debate la reforma a la ley 675 aprobará el proyecto de ley 301. Efectivamente fue el martes 20 de abril que se llevó a cabo la aprobación en primer debate. Aquí les voy a enviar el enlace de esa nota que hicimos cuando fue aprobada en primer debate esa reforma a la ley 675, el 20 de abril. Ese día se aprobó por la comisión primera de la Cámara de Representantes ese proyecto. Pero les estaba explicando cómo funcionaba una creación de una ley. La discute una primera Cámara, en este caso la Cámara de Representantes, en dos debates. Uno en una comisión, la Cámara, permítanme decir un número cualquiera, está integrada por 200 representantes de la Cámara, ese número no es correcto, pero quise decir un número cualquiera y está integrada por varias comisiones. Las comisiones son grupitos de esos 200 que se reúnen, 25, 30 representantes de la Cámara. Cada uno se reúne, cada grupo, y estudia un determinado proyecto de ley. Entonces, se estudia en primer debate. Si el proyecto es aprobado en primer debate, ya pasa a la plenaria de la Cámara. O sea, se discute con todos los representantes a la Cámara en este caso. Si es aprobado, en ese segundo debate pasa a la otra Cámara, que en este caso sería el Senado. En el Senado hace exactamente lo mismo. Se discute en una comisión. Esa comisión puede decidir archivar el proyecto. Esa comisión perfectamente puede decir no, se archiva el proyecto o puede continuar. Puede aprobar el proyecto o le puede hacer modificaciones al proyecto. Y luego esa comisión, en ese tercer debate que lo aprueba, lo envía a la plenaria del Senado para que en un cuarto debate sea aprobado igual a como se presentó o aprobado con modificaciones o archivado. Y luego de eso, cuando ya es aprobado en cuarto debate, pasa a sanción presidencial. Ahí sí se lo envían al presidente para que el presidente lo sancione, lo firme, firme ese proyecto y lo convierta en ley. Y al convertirlo en ley, se publica del diario oficial y entra en vigencia. Esos son los pasos que tiene que cumplir cualquier ley, cualquier proyecto para convertirse en ley. ¿En qué va nuestro proyecto? ¿Cuál es el estado de nuestro proyecto? Como se los dije, fue aprobado en primer debate el martes 20 de abril. Ese día la comisión primera lo aprobó, aunque dejó algunos artículos sin aprobar y nombró una subcomisión para que aprobara algunas modificaciones esos artículos. La subcomisión se reunió, lo aprobó y luego se discutió el pasado 19 de junio, hace apenas dos semanas, se discutió en la plenaria de la Cámara. Y la plenaria de la Cámara aprobó con algunas modificaciones ese proyecto de reforma a la ley 675. En segundo debate, en segundo debate. Recuerden, son cuatro debates, cuatro, para que quede aprobada una ley. Hasta el momento hemos agotado el primer y segundo debate. Nos quedan dos, lo cual significa que aún no hay ley que reforme la 675. Apenas vamos en el segundo debate aprobado, nos quedan dos debates más. Dos debates que ya no se harán en la Cámara de Representantes como se hicieron, sino que se harán ese en el Senado. El Senado aún no está sesionando. El Senado está en receso. ¿Cuándo vuelve a sesionar el Senado? El 20 de julio. El 20 de julio que entra a sesionar, le asignarán la comisión y le asignarán un ponente. Ese ponente, que aún no sabemos quién va a ser, aún no lo sabemos, se encargará de estudiar ese proyecto de ley 301, de considerar si el proyecto cumple con las necesidades de la población y presentará un proyecto ante la comisión para discutirlo o para archivarlo. Ya dependerá de su entender si considera que ese proyecto 301 es beneficioso y entonces lo propone para discusión de esa primera comisión o lo archiva. Él no decide, él propone. La comisión ya será la que decida si lo archiva o lo discute y lo aprueba. Por lo que yo vengo viendo, muy seguramente, ese proyecto tiene, digamos, el respaldo de los senadores. Es un proyecto que nació en el Congreso, no es un proyecto que ha nacido como propuesta del gobierno ni de los ciudadanos, sino que es un proyecto que tuvo su nacimiento en el Congreso y que cuando fue presentado no solamente se presentó por miembros de la Cámara de Representantes, sino también por senadores. ¿Qué significa eso? Que tiene ya adeptos, que tiene ya personas que están dispuestos a tramitarlo ante el Senado. Entonces, lo más seguro es que este proyecto 301, cuando sea presentado al Senado, va a tener una ponencia favorable para primer debate y muy seguramente será aprobado tal como se presentará. Insisto, es posible que se le incluyan algunas modificaciones, pero digamos que lo normal es que se apruebe con la intención que va, digamos que con el cuerpo como va. Claro, insisto, se le podrán incluir algunas modificaciones, pero digamos que lo general del proyecto muy seguramente será lo que termine aprobado. Pero es tan importante que hagamos estos análisis de una vez para que empecemos a ver las ventajas y las desventajas de este proyecto. Entonces, ahí iría el tercer debate en esa comisión primera del Senado. Si la comisión lo aprueba, sería un cuarto debate en la plenaria ya del Senado. Es decir, todos los senadores reunidos lo discutirían y decidirían si lo aprueban o no. Muy seguramente, insisto, lo van a aprobar y ahí ya tendríamos la reforma a la ley 675 después de 20 años de haber entrado en vigencia. Quiero hacer estas aclaraciones para que sepan cuál es todo ese camino que le falta a nuestro proyecto de reforma porque no quiero que lo que vamos a discutir en estos ciclos de conferencias consideremos que ya entró en vigencia. Y que empecemos a decir, ah, no es que como ya la nueva ley dice que hay que hacer esto, ya como la nueva ley dice que hay que hacer lo otro, no. Hasta el momento nada de lo que vamos a hablar está vigente, ni existe, ni ha sido aprobado. Por ahora vamos a analizar, es un proyecto. Nuestra única ley vigente, la que tenemos que aplicar, es la 675, con algunas modificaciones pues que ha tenido durante estos 20 años por virtud de otras leyes, pero digamos que el cuerpo general de la 675 sigue vigente. También algunas modificaciones que se le han incluido por virtud de sentencias de la Corte Constitucional. Ya hemos tenido la oportunidad en otras charlas de hablar de esas modificaciones. Pero quiero hacer esa aclaración porque es muy importante dejar claro que la ley nueva aún no existe y nada de lo que está en el proyecto está vigente, ni se debe aplicar. Bueno, entonces, dicho esto, ahora sí tenemos claridad de que esto es un proyecto y que vamos a entrar a analizar ese proyecto. Voy a empezar a analizar este proyecto por el final y es ¿qué pasaría si el proyecto fuese aprobado? ¿Cómo entraría en vigencia esa ley en aquellas propiedades horizontales donde ya existe la copropiedad y por tanto existe un reglamento de propiedad de propiedad horizontal frente a aquellas copropiedades que van a nacer después de que quede aprobada la ley? Aquí habrá que recordar cómo entró en vigencia nuestra ley 675. Aquí hagamos un poquito de historia. Claro, quienes tenemos estas canas sabemos cómo fue el proceso de transición entre la ley 182 del 48 y la ley 16 de 1985 cuando entró en vigencia la ley 675 del 2001. Pero como esta propiedad horizontal cuenta con la gran ventaja de tener personas que solamente han incurrido en este campo hace 18, 15, 10, 5 o 2 años o que apenas están llegando, pues estas personas no saben qué es eso de la ley 182 del 48 ni la 16 de 1985 y sólo conocen la 675 del 2001. Entonces, como para ellos sólo existió esa ley, pues no saben cómo es que se maneja un régimen de transición. Este proyecto de ley tiene su régimen de transición en su artículo final. Si ustedes revisan el texto que muchos solicitaron y que a muchos les enviamos de lo que fue discutido y aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes, quienes no lo tengan no hay ningún problema, lo pueden solicitar a los teléfonos que les acabo de enviar. Recuerden que hace un momento les envié dos números de teléfono, les envié el 311-647-3840 y les envié el 321-302-2045. Recuerden que esos dos números pueden solicitar, se los voy a volver a poner en el chat a quienes no habían llegado, aquí les envío uno y les envío el otro. Recuerden grabar esos números, que son los números a través de los cuales nos comunicamos con ustedes. Si no nos tienen grabados, lamentablemente no les llega nuestro mensaje porque, insisto, los enviamos a través de difundidos. A través de esos números pueden pedir con mucho gusto el texto de la reforma hasta ahora aprobado de la ley. Entonces, si ustedes revisan ese texto, yo no puedo lamentablemente mostrárselos porque YouTube no me permite en este momento compartir con ustedes mi pantalla. Prometo que para la próxima conferencia vamos a intentar haber implementado el compartir pantalla. Pero si ustedes revisan ese proyecto en el artículo final, bueno, el antepenúltimo porque se le entró un nuevo, el artículo 78 de ese proyecto de ley propone incluir el artículo 111 a la ley 675 del 2001. Y ese artículo 111 sería más o menos la reproducción del antiguo artículo 86, que dice régimen de transición. Las propiedades horizontales sometidas al régimen consagrado en la ley 675 de 2001. Gracias. Se regirán por las disposiciones de la presente ley a partir de la fecha de su vigencia y tendrán un término de dos años para modificar en lo pertinente sus reglamentos. O sea que nos van a dar dos años para que modifiquemos los reglamentos de propiedad horizontal que estén vigentes el día que se convierta en ley este proyecto. No sabemos cuánto. Hoy no sabemos cuándo va a ser. Pero imaginémonos, pongamos una fecha. Digamos que el 30 de marzo del 2022 entra en vigencia la nueva ley, que no sabemos qué número va a tener. A partir de ese momento en que entra en vigencia vamos a tener dos años para reformar los reglamentos de propiedad horizontal. Y viene el primer susto y es cuánto nos va a costar reformar los reglamentos de propiedad horizontal si eso y vale cualquier cantidad de dinero. Claro, todos sabemos que tenemos congeladas las reformas a los reglamentos de propiedad horizontal porque más o menos en matemáticas de abogados tenemos que pagar 150 mil pesos por cada unidad privada que compone nuestro edificio conjunto. Entonces, si nuestro edificio está compuesto por 100 apartamentos, 100 parqueaderos y 100 depósitos, entonces tenemos que pagar 150 mil pesos por 300, porque son 300 unidades privadas. Entonces, como 45 millones de pesos más o menos, mal contado. Entonces, claro, por eso no reformamos los reglamentos y aquí viene el primer susto y es va a salir una nueva ley, nos toca reformar los reglamentos, nos toca gastarnos una cantidad de plata. Ante ese primer susto, este proyecto de ley, tal como está hoy, yo no sé si así vaya a quedar aprobado porque puede sufrir modificaciones, como le dije hace un momento, en los dos debates que le quedan, pero tal como está planteado, dice lo siguiente. Para efectos, o mejor, para estos efectos, el de reformar el reglamento, los cambios al reglamento que se realicen durante el periodo de transición estarán exentos del pago de derechos notariales y registrales por única vez. Esa es una muy buena noticia. Al menos, si nos van a obligar a reformar los reglamentos, nos da un alivio. Nos dicen, si usted reforma el reglamento de propiedad horizontal durante los dos años del régimen de transición, no paga nada de derechos notariales ni tampoco paga nada de derechos de registro. Entonces, casi que sale gratis la reforma. Va a salir del todo gratis, pero al menos no va a costar 45 millones de pesos. Entonces, ese es un gran alivio porque por lo menos ahí no va a haber ese gasto tan costoso para reformar el reglamento de propiedad horizontal. A eso sí, una sola vez, una sola oportunidad para reformar el reglamento. Si usted lo reformó y luego dice, ay, no, 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 se nos olvidó este pedacito, hagamos otra, por esa otra sí paga. Insisto, tal como está presentado el proyecto. Puede que eso cambie, pero al menos a hoy está así. Entonces, quería hacer esa primera aclaración. Aunque prometí no analizar el proyecto en cada uno de sus artículos, pero me pareció importante porque digamos que la primera preocupación de todos los que estamos en la propiedad horizontal y es qué va a pasar con los que ya tienen reglamento de propiedad horizontal, cuánto tiempo hay para adecuar los reglamentos, qué va a pasar mientras tanto, cuánto dinero hay que pagar. Aquí hay una primera solución y es primero, se tienen dos años, durante esos dos años nos vamos a seguir rigiendo por los mismos reglamentos de propiedad horizontal que teníamos. En teoría no entraría en vigencia la ley en esa propiedad horizontal como tal, porque para eso se le dan dos años y en ese plazo se podrá reformar el reglamento. Y si lo reforma, en teoría no tendría ningún costo ante la notaría, ni ante la boleta fiscal, ni ante la oficina de registro, es decir, la gobernación ni la oficina de registro, porque todo eso son gastos de registro, no tendría ningún costo y eso es un alivio para la copropiedad. Pasados los dos años, ahí sí ya tendríamos que pagar o si hacemos una reforma más, dentro de esos dos años tendríamos que pagar. Y aquí viene lo otro y es vendrá la nueva discusión que tuvimos ya en el pasado. ¿De qué pasa con aquellas copropiedades que no adecúen sus reglamentos? Recuerden que ya hubo una sentencia de la Corte, la C488 del 2002, que fue muy clara en decir que en todo aquello que fuese imperativo de la ley 675, se modificaban los reglamentos así voluntariamente los propietarios no hubieran querido. Aquí va a pasar lo mismo, aquí va a suceder lo mismo, que las normas imperativas contenidas en esta reforma entrarán a operar, aún por encima de la voluntad de los propietarios. Pero aquellas que no sean imperativas no entrarán a operar, sino que requerirán la aprobación de los propietarios al reformar su reglamento de propiedad horizontal. Ya tendremos oportunidad de analizar en detalle esa situación, pero quería dejar un poco claro esto de qué va a pasar cuando aprueben la ley o la reforma de la ley 675. Ahora, eso para los que ya existan en el momento en que entran en vigencia. Aquellos que al momento de entrar en vigencia apenas sean proyectos, apenas se van a someter al régimen de la propiedad horizontal, pues como es claro, sólo estarán sometidos a esa nueva ley, porque ya la ley 675 como tal, en ese momento de entrar en vigencia esta reforma, pues no será la única ley 675, sino que estará reformada por esa nueva ley. Entonces se regirán por toda una ley completa. Entre otras cosas, la ley 675 se seguirá llamando ley 675, sólo que tendrá una reforma sustancial a través de otra ley. Entonces siempre tendremos que leer la ley 675 con sus 87 artículos, más los otros artículos que le pretende incluir esta nueva ley de propiedad horizontal, o esta reforma a la ley de propiedad horizontal. Si el proyecto sale tal y como está, nuestra ley de propiedad horizontal quedará con 111 artículos. Tenemos 87 en la actualidad, si el proyecto se aprueba, tendremos entonces una ley mucho más larga con 111 artículos. Algunos originales sin ningún tipo de modificación, tal como la ley 675 los planeó. Algunos otros de la ley 675 seguirán, pero con una redacción distinta. Se le incluirán algunos punticos. Y otros completamente nuevos. Eso va a ser interesante ver cómo queda armado ese Frankenstein ahí, de que ya no, es que está en mi ley 675, pero le meto este pedacito aquí, y le meto este nuevo pedacito acá, y le meto este nuevo pedacito acá. Nosotros, como con toda propiedad, intentaremos hacer una ley con toda la claridad para que cuando usted tenga su texto, cuando usted ingrese a nuestra página, vea un texto completamente vigente, con todos los artículos uno a uno como quedarán vigentes. Pero, insisto, eso aún no lo podemos hacer, porque, pues, ese proyecto no ha sido aprobado. Hechas estas aclaraciones, entonces ahora entremos a la segunda parte, que me parece que es muy interesante que tengamos en cuenta y que analicemos, y es la que tiene que ver con el grueso de este proyecto. Es decir, qué es lo que este proyecto propone como tal, por qué se hace este proyecto de reforma a la ley 675. Y aquí voy a ser completamente honesto, yo no me voy a inventar, yo no voy a decir que la analice lo hice yo, no. Aquí simplemente voy a contarles lo que se expuso como motivo por parte del ponente del proyecto de reforma de la ley ante la plenaria de la Cámara de Representantes. Este proyecto fue presentado por un ponente ante la Cámara de Representantes, bueno, realmente tres, el doctor José Daniel López Jiménez, el doctor Alfredo de Luque Zuleta y la doctora Amparo Calderón. Ellos fueron, bueno, el ponente coordinado realmente fue José Daniel López Jiménez, el presidente de la Cámara, el doctor Alfredo Duque Zuleta y la doctora Amparo Calderón, la secretaria. Ellos fueron quienes presentaron el proyecto ante la plenaria y quien terminó presentando como ponente del proyecto fue José Jaime Uzcategui, que fue el ponente ante la plenaria y fue el que justificó mediante esta ponencia favorable el proyecto de ley. ¿Y cómo lo justifica o cómo dice él o qué es lo que dice él que contiene su proyecto? Entonces dice, eso lo va a leer textualmente, la presente ley tiene como objeto reformar y adicionar a la ley 675 del 2001, por la cual se expidió el régimen de propiedad horizontal en Colombia desde el 3 de agosto del 2001, conservando su núcleo esencial de derecho de propiedad. Como les decía al comienzo de esta charla, inicialmente se pensó en crear una nueva ley, pero en el transcurso de la discusión inicial del proyecto se concluyó que lo mejor era conservar el núcleo esencial de la ley 675 y mejor incluirles nuevas normas para hacer algunas actualizaciones. Entonces, esto es lo que está diciendo el ponente en su justificación, adaptándola a la realidad de los diferentes modelos de agrupación urbanística y brindándole mejores herramientas para su efectividad en siete propuestas principales. Este proyecto de ley gira sobre siete propuestas principales que son las que en este momento vamos a enunciar y digamos que en la medida de las posibilidades vamos a tratar de explicar un poco, pero teniendo en cuenta que no solamente son esas siete que propone, sino que finalmente incluye unos ejes temáticos adicionales. Entonces, dice que las siete propuestas principales son, uno, la inclusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la operatividad de la propiedad horizontal. Voy a leerlos primero y luego los explico. Dos, el procedimiento de entrega de bienes comunes de uso y goce general por parte del propietario inicial y el sistema de peritaje en casos de renuencia a recibir o entregar los bienes con enfoque diferencial en propiedades horizontales de estratos socioeconómicos uno y dos. Tres, modificaciones en las funciones, competencias y responsabilidades de los órganos de administración incluyendo la multijunta como órgano de gobierno en propiedades horizontales por niveles. Cuatro, la creación de un sistema de registro, infracciones y sanciones para los administradores de la propiedad horizontal que garantiza la idoneidad de los mismos. Cinco, el desarrollo de un régimen de inspección, vigilancia y control de la propiedad horizontal a cargo de la autoridad territorial con prevalencia del factor pedagógico. Seis, la transición a un régimen comunitario integrado por el Consejo Nacional de Propiedad Horizontal y Consejos Locales de Propiedad Horizontal en fomento de la participación ciudadana. Siete, la regulación de la vivienda turística en el ámbito de la propiedad horizontal y la concordancia con el plan de ordenamiento territorial. Esos son los siete ejes propuestas principales o las siete propuestas principales de modificación de la ley 675. Ya vamos a entrar a analizarlas una a una. Pero luego dice el ponente, en complemento se propone formalizar las funciones del comité de convivencia. O sea, a esas siete propuestas principales se le suman unas propuestas complementarias. Entonces dice, en complemento, repito, se propone formalizar las funciones del comité de convivencia como patrocinador de fórmulas de arreglo orientadas a dirimir las controversias y a fortalecer las relaciones de vecindad. Asimismo, se vela por la inclusión de la población en condición de discapacidad dentro del desarrollo funcional de la copropiedad. Se promueve la articulación de un protocolo para la violencia intrafamiliar dentro de las copropiedades, entre otros factores dispuestos para la seguridad de los vinculados al régimen de propiedad horizontal. Entonces, si vemos bien, no son solamente siete propuestas básicas, sino diez propuestas básicas para justificar la reforma a la ley seis setenta y cinco. Es decir, hay diez puntos sobre los que se basa esta nueva ley de propiedad horizontal para reformar. Permítanme, no es nueva ley de propiedad horizontal. Esta reforma para reformar nuestra o para modificar mejor nuestra ley de propiedad horizontal. Le quieren agregar a nuestra ley seis setenta y cinco diez puntos nuevos, diez puntos de modificación que consideran importantes para actualizarnos a las necesidades de este dos mil veinte en adelante. Entremos entonces ahora para entremos ahora a hablar sobre cada uno de esos puntos para que veamos entonces qué es lo que propone este proyecto. Insisto, sin analizar los artículos, aquí quiero dejar claro para que quienes nos están escribiendo no se genere una inadecuada expectativa. Como lo aclaré al comienzo, esta es una conferencia para analizar los cambios que tendría la ley seis setenta y cinco de aprobarse un proyecto de reforma a la misma. No vamos en esta primera conferencia a analizar artículo por artículo el proyecto, sino que como es una primera conferencia, vamos a analizar el grueso del proyecto. Ya en conferencias posteriores, analizaremos ahí sí artículo por artículo y miraremos los pros y los contras de cada uno. Pero quiero hacer esta aclaración por dos cosas. Primero, pues para que quienes apenas están llegando tengan claro de qué se trata esta primera conferencia y sepan que tendremos conferencias futuras. Pero también para quienes nos están escribiendo, haciendo algunas preguntas sobre sus propiedades horizontales específicas, no las vamos a resolver en esta conferencia, porque esta conferencia no es para hablar en general de propiedad horizontal. Esta conferencia es para que conversemos sobre el proyecto de reforma a la ley. Entonces, hecha esta aclaración, y esto lo digo es para que no vayan a decir, ah, es que yo estuve una hora y media y no me contestaron mi pregunta. No quiero que se generen indebidas expectativas. Hoy no vamos a responder preguntas y mucho menos vamos a responder preguntas sobre temas específicos de propiedades horizontales que no tengan nada que ver con el proyecto de reforma. Y las preguntas sobre el proyecto de reforma, pues las iremos respondiendo en la medida en que hagamos el análisis artículo por artículo. Entonces, recuerda, el proyecto tiene 78 artículos, de los cuales, 79 realmente, de los cuales se propone, o con los cuales se propone modificar algunos artículos de la ley, o incluir nuevos, para que nuestra ley ya quede con 111 artículos. Nuestra ley 675 tiene 87, según esta reforma quedaría con 111. Y todos esos cambios están encaminados a 10 propuestas principales. La primera propuesta principal, la inclusión de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en la operatividad de la propiedad horizontal. En general, el proyecto, ¿qué propone? Que todas las propiedades horizontales cuenten, dígámoslo así, con un portal web. Quieren que la información de la propiedad horizontal esté alojada en un sistema virtual. Eso lo propone el proyecto en alguno de sus artículos que, insisto, en su momento vamos a analizar uno a uno. Yo aquí les voy a contar la generalidad del proyecto. El proyecto propone que todas las propiedades horizontales tengan un portal web, les da un término para eso, y migren toda la información en ese portal, para que todos los propietarios tengan acceso a esa información de manera virtual. Contratos, contabilidad, cuentas de cobro, proyectos, informes, que todo esté en un portal web. Eso es lo que busca. Acercar las comunicaciones a la propiedad horizontal, a los propietarios, a los residentes. Digamos que ese es el sueño que tienen quienes están reformando esta propiedad horizontal, esta ley. Que todas las propiedades horizontales migren a unos portales web y de esa manera todos los propietarios tengan acceso a la información. Que nuestros administradores, que nuestros consejos de administración, que nuestras asambleas migren hacia la virtualidad y que todo se conozca en ese portal web. No significa que no siga habiendo información física. No significa que no siga habiendo reuniones físicas. No significa que entonces el administrador ya no vuelve a la oficina de administrador. No. Digamos que es hacer las dos cosas. Es combinar lo físico con lo virtual. Pero el objetivo de esta reforma es que exista exactamente eso. Incluir las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones a la operatividad de la propiedad horizontal. Que la operación de las propiedades horizontales ya no dependa exclusivamente de lo físico, sino que esa operación también cuente con la virtualidad. Entonces, que usted quiera reservar el salón social, que ya no tenga que ir hasta donde el portero y hacer la reserva o hasta la oficina de administración, sino que lo pueda hacer a través de un portal, a través de una aplicación que todas las propiedades horizontales estarán obligadas a implementar, salvo por una reforma que se incluyó, digamos, en este último debate en los estratos 1 y 2. Esos no estarían obligados a implementar, pero los estratos 3, 4 y 5 estarían obligados en un tiempo que va a establecer la ley a implementar todos sus portales de información. Entonces, ya no sería a elección de la propiedad horizontal tener el portal como algunos lo tienen. Algunos me estarán diciendo, ah, no, no, ya tenemos eso, nos adelantamos. Genial, perfecto, muy bueno haberlo hecho sin que nadie lo estuviera solicitando. Pero ya va a ser una obligación, ya no va a ser voluntario de cada propiedad horizontal, sino que va a ser una obligación. Aquí yo les estoy contando el proyecto. Yo no les voy a dar mi punto de vista todavía sobre qué tan legal es eso o no. Por ahora, solamente me limito en esta primera conferencia a contarles. Soy un canal de información, estoy transmitiendo la información que hemos conseguido del análisis del proyecto tal como se presentó en la Cámara de Representantes. Ya tendremos la oportunidad de analizar si eso es constitucional, si no lo es, qué va a pasar con el ABS Data, etcétera, etcétera. Ya en su momento, cuando analicemos artículo por artículo, lo discutiremos. Pero por ahora no intentemos, pues, abarcarlo todo. Por ahora simplemente les estoy contando cómo se está presentando el proyecto. El segundo punto es el procedimiento de entrega de bienes comunes, de uso y goce general por parte del propietario inicial y el sistema de peritaje en casos de renuencia a recibir o entregar los bienes con enfoque diferencial en propiedades horizontales de estatus socioeconómicos 1 y 2. ¿De qué se trata esto? Para nadie es un secreto que uno de los grandes inconvenientes de la propiedad horizontal nace desde el momento en que el constructor intenta entregar los bienes comunes a los propietarios. No vamos, pues, aquí a juzgar ni a una ni a otra parte. Simplemente vamos a decir que a veces los constructores no entregan aquello que se comprometieron al momento de la venta y que a veces los propietarios quieren cosas que no fueron lo que le prometió el constructor al momento de la venta. Entonces, por eso empiezan los desacuerdos. Los propietarios diciendo esto no es de calidad, esto no fue lo que usted se comprometió, esto yo no lo voy a recibir porque voy a utilizar una frase que utiliza muchos, muy despectiva, pero digamos que más o menos traduce parte de los conflictos. Yo no pagué en un estrato 6 para que usted me venda materiales del estrato 2. Ahí empiezan esas controversias a discutir sobre esa calidad mirándolo por estratos cuando debería mirarlo es desde el servicio que brinda y la durabilidad y la idoneidad del material, pero también a veces con unas expectativas inadecuadas, pero de uno u otro lado hay diferencias y entonces no se logran llegar a acuerdos de entrega de ese bien común. Y entonces la constructora dice yo ya entregué y el propietario dice yo no he recibido y yo no he recibido la satisfacción y las garantías no han empezado a correr y los términos de caducidad no están vencidos y entonces son eternos problemas donde la constructora no logra obtener la tranquilidad de que ya los términos empezaron a correr y la copropiedad creyendo que sí o que no vienen las demandas vienen las controversias. Entonces frente a eso que no es ajeno a la realidad, por el contrario que es el pan de todos los días, este proyecto de ley busca crear un mecanismo que haga mucho más fácil la entrega de los bienes comunes cuando no hay acuerdo entre las partes. Insisto una vez más, no estoy dando mi opinión, estoy descontando. Yo tengo ya una opinión formada sobre eso, pero eso lo analizaremos en su momento. Por ahora les estoy descontando nada más. Entonces la ley insiste en la posibilidad de que las partes acuerden entregar y recibir los bienes comunes, pero básicamente dice que cuando no haya acuerdo se nombrará un perito, un perito que tendrá una idoneidad acreditada ante los órganos que correspondan de acuerdo con la profesión que esta persona tiene. Esta persona deberá estar inscrita, deberá demostrar esa idoneidad y que será ese perito quien finalmente determine si los bienes comunes cumplen o no cumplen con los requisitos de ley para ser entregados y recibidos. Y básicamente trata de decir el proyecto que lo que ese perito diga termina siendo lo definitivo, que si ese perito dice mire, ya usted no entregó esto, pues entonces le dará un plazo para entregar y hablar en cumplimiento o lo contrario, dirá ya usted cumplió copropiedad, usted ya tiene que recibir porque esto está así. Sin embargo, curiosamente, y eso lo analizaremos después, el mismo proyecto dice que eso no es óbvio para que las propiedades horizontales acudan a los procesos judiciales si así lo tienen a bien. Entonces, insisto, sin querer adelantarme un poco al análisis que vamos a hacer, pues habría que ver qué tan contradictorio es esto o qué tan correcto es esto. Se crean un procedimiento que luego permiten que se pueda obviar ante la jurisdicción. Pero, una vez más, y soy reiterativo en esto, hasta volverme canzón, yo aquí no estoy analizando todavía artículo por artículo, sino que estoy descontando cuáles son esos ejes temáticos sobre los que gira la reforma. El tercer eje temático tiene que ver con las modificaciones en las funciones, competencias y responsabilidades de los órganos de administración, incluyendo la multijunta como órgano de gobierno de las propiedades horizontales por niveles. Aquí hay una novedad en términos de ley, pero que ya se viene operando en muchas propiedades horizontales, que es la propiedad horizontal por multiniveles. Es esa propiedad horizontal, donde normalmente comenzó en zonas francas, donde hay una gran cantidad de terreno, los lotes individuales son muy grandes, y entonces, si bien es cierto en cada lote de una bodega, en uno o en dos, que son muy grandes, ya no solamente hay una bodega, sino que hay un edificio. Y ese edificio, en ese lote, está sometido al régimen de la propiedad horizontal. Entonces, digamos que hay como dos propiedades horizontales en una. La propiedad horizontal de todos los lotes, y una propiedad horizontal dentro de la misma que es la del edificio. Eso también se ha multiplicado en parcelaciones, donde la parcelación es muy grande, y luego hay parcelaciones más pequeñas dentro de esa gran parcelación. Entonces, ahí se habla de propiedades horizontales de varios niveles. Eso ya se había hecho por reglamentos de propiedad horizontal, pero se va a traer aquí a la ley, si se aprueba esta reforma, para que se convierta en una legislación. Y entonces ya haya multijuntas, como la gran asamblea, donde hay una junta que representa las varias propiedades horizontales que hay, pero cada propiedad horizontal de segundo nivel tendrá también su propia asamblea y su propio consejo de administración. Eso es lo que trata de exponer esta temática. Pero también trae novedades porque modifica las funciones de la asamblea general y, en especial, crea nuevas funciones para el consejo de administración. Nuevas, entre comillas, porque si ustedes revisan la ley 675, encuentran que no hay funciones específicas del consejo de administración. Hay una función general, pero no hay una función específica del consejo de administración. Esta ley ya tiene funciones, o este proyecto de reforma, ya tiene funciones para el consejo de administración. Ya llegará el momento, insisto, de analizar ese artículo y de mirar cuáles de esas funciones son convenientes, cuáles no, pero ya tendremos oportunidad de analizarlo. Lo que les anuncio es que este proyecto de ley ya trae funciones para el consejo de administración y lo mismo para la administración. El cuarto punto, que es tal vez de los que más ruido ha generado para la propiedad horizontal, es la creación de un sistema de registro, infracciones y sanciones para los administradores de la propiedad horizontal que garantiza la idoneidad de los mismos. Miren qué importante esto. ¿Se acuerdan de la idoneidad del administrador de la que venimos hablando desde hace más de 20 años? Pues lo que se busca es que en esta ley por fin se califique esa idoneidad del administrador. Y lo digo como por vigésima vez, no voy a dar mi punto de vista en esta primera conferencia porque tengo formado un criterio sobre ello, pero aquí no vine a esta primera conferencia hablar, ya tendremos oportunidad en la futura de dar nuestros puntos de vista a favor y en contra. Pero lo que busca este proyecto, ese es su objetivo, es calificar esa idoneidad del administrador y crear un registro para que quien ejerza esa función de administrador de la propiedad horizontal no sea cualquier persona, sino alguien que esté debidamente inscrito en un ente manejado por el gobierno local o el gobierno nacional, depende de cómo se termine aprobando. Pero básicamente lo que se dice es ya todo administrador debe tener un registro y en teoría tal como está planteado, los administradores solamente se podrán elegir si han presentado su propuesta en ese registro. Porque lo que dice la norma es que debe la propiedad horizontal incluir su vacante en ese registro para que el administrador se proponga en ese vacante y sea elegido. Y ese registro también será el encargado de sancionar a ese administrador y dar a entender la normatividad de que si ese administrador recibe sanciones no podría ejercer entonces probablemente como administrador si llega a acumular un número de sanciones como tal. Eso hay que analizarlo con mucho detenimiento, pero digamos que es lo que busca el proyecto, crear el registro de administradores y hacerle unas exigencias a ese administrador para poder inscribirlo. Tratan de decir que no cualquiera puede ser administrador de propiedad horizontal, sino que deba cumplir con unas cargas establecidas para que le puedan inscribir en ese registro y para actualizarle su registro porque lo tendrá también que actualizar. El quinto punto, el desarrollo de un régimen de inspección, vigilancia y control de la propiedad horizontal a cargo de la autoridad territorial con prevalencia del factor pedagógico. ¿Se acuerdan que cada que nos preguntan quién maneja la propiedad horizontal, ante quién me puedo quejar yo por una mala gestión del administrador, por una mala gestión de la propiedad horizontal? Pues este proyecto de ley busca que las alcaldías tengan competencia, tengan funciones de vigilancia de la propiedad horizontal. Y si bien es cierto, lo que indica el proyecto es donde prevalezca el factor pedagógico, no significa que sea el único factor. De acuerdo con este proyecto, las alcaldías podrán imponer multas millonarias a las propiedades horizontales que violen la ley. Entonces, lo que busca este proyecto es que si el administrador le violó sus derechos, si el consejo administrador le violó sus derechos, si la propiedad horizontal en general le violó sus derechos y usted propone una queja ante la alcaldía y se cumple todo un debido proceso y se demuestra que efectivamente hubo esa violación y la propiedad horizontal no hizo nada frente a los requerimientos de alcaldía, la multa podrá ser millonaria. Insisto, ya tendremos la oportunidad, lo repito, de analizar cada artículo y de ver en qué consiste esas multas y el debido proceso, pero esto es lo que busca, dotar de un ente de control a la propiedad horizontal. Eso que tanto hemos reclamado, que tanta falta nos hace, de quién controla la propiedad horizontal, este proyecto de ley busca crearlo. El sexto punto, ya vamos, digamos que cerrando nos quedan 15 minutos. La transición a un régimen comunitario integrado por el Consejo Nacional de Propiedad Horizontal y Consejos Locales de Propiedad Horizontal en fomento a la participación ciudadana. Ya esto tímidamente se ha venido haciendo en ciertas ciudades. Hay ciudades que cuentan con consejos de propiedad horizontal que presentan proyectos de ese régimen comunitario a las diferentes alcaldías, pero esto quieren convertirlo en ley. Quieren que por ley exista ese Consejo Nacional de Propiedad Horizontal, que el Ministerio de Vivienda sea el ente rector de la propiedad horizontal y que existan representantes en esos consejos que busquen ese desarrollo comunitario de la propiedad horizontal. En otras palabras, que la propiedad horizontal no siga siendo entes separados donde a partir de mi puerta y de mi cerramiento yo funciono como propiedad horizontal y cada una se defiende, sino que se integren a través de esos consejos nacionales, de esos consejos seccionales, de esos consejos municipales y que creen unos derroteros para que la propiedad horizontal en general lo siga. Esto, insisto, es lo que persigue este proyecto de la propiedad horizontal. Séptimo, y que es tal vez de los que más ha llamado la atención y ha dicho de la inconveniencia de esta reforma, que insisto, solamente lo estoy tocando, es como lo que ha pasado en las noticias. Las noticias nos han dicho, cursa un proyecto de ley que genera inconvenientes a la propiedad horizontal por el tema de la vivienda turística. Bueno, yo lo voy a anunciar, insisto una vez más, no voy a profundizar en el tema porque esta es una primera conferencia, ya tendremos varias, pero dice la regulación de la vivienda turística en el ámbito de la propiedad horizontal y la concordancia con el plan de ordenamiento territorial. ¿Cuál es nuestra realidad hoy? Hoy. La vivienda turística es legal en Colombia, pero si funciona en una propiedad horizontal requiere hoy que el reglamento de propiedad horizontal así lo autorice. Dicho de otra forma, si yo tengo una casa independiente, un apartamento independiente, es decir, no sometido a propiedad horizontal, sino que yo soy su único dueño, yo puedo rentarlo a través de sistemas virtuales o a través de cualquier sistema como Airbnb o estos sistemas, por términos menores a 30 días. La vivienda turística es el arrendamiento por término menor de 30 días. Cuando yo alquilo mi casa, mi apartamento por más de 30 días, eso no es vivienda turística, eso es arrendamiento bajo ley general, ley 820 del 2003, que es arrendamiento y ahí no hay que pedir permiso a nadie. Pero cuando yo alquilo por periodos de menos de 30 días, es decir, cuando está entrando y saliendo cada vez o dentro del mes muchas personas en mi unidad privada, si esta es independiente, si esta es en un barrio, yo no tengo que pedirle permiso a mis vecinos, yo tengo que pedirle permiso a esa autoridad y nada más. Tengo que tener un registro nacional de turismo y digamos que en general nada más. Pero en la propiedad horizontal funciona distinto. Hoy, estoy hablando del hoy. Hoy, si yo tengo un apartamento y lo quiero rentar por menos de 30 días, yo tengo que no solamente estar inscrito en el registro nacional de turismo, sino que en el reglamento de propiedad horizontal de mi edificio conjunto debe estar autorizado ese uso como vivienda turística. Si mi reglamento es el original, si es vivienda y nada más, yo no puedo hacer el arrendamiento de vivienda turística. No es que me tengan que prohibir. Hoy en día tienes que reunirse en la asamblea, reformar el reglamento y permitirme alquilar mi apartamento como vivienda turística. Eso es hoy. En este proyecto, al menos como está presentado hasta hoy, las cosas son diferentes. En este proyecto, como está presentado hasta hoy, lo que dice el proyecto es que en todas las propiedades horizontales se podría hacer vivienda turística, a menos que en el reglamento de propiedad horizontal se prohíba. Eso es lo que dice el proyecto hoy y eso lo analizaremos con despacio. Pero lo que trato de decir es que este proyecto lo que busca, así como está presentado, es legalizar la vivienda turística en todas las propiedades horizontales y que si se quiere regular, entonces la asamblea se reúna para prohibirlo. Así está proyectada esta reforma. No sé si vaya a continuar así o no, pero eso es lo que persigue la reforma. Legalizar la vivienda turística, el arrendamiento de vivienda turística, o sea, el arrendamiento por menos de 30 días en todas las propiedades horizontales. Estos son los siete ejes principales, pero recuerden que quedaban tres. Les anuncié que habían tres más. Se propone formalizar las funciones del Comité de Convivencia como patrocinador de fórmulas de arreglo orientadas a derimir las controversias y a fortalecer las relaciones de vecindad. Ya el Comité de Convivencia existe en la propiedad horizontal, pero quieren darle un poco más de participación. Quieren profundizar un poco más sobre la normatividad, las competencias y la forma en que los Comités de Convivencia cumplen sus procedimientos. Porque si ustedes leen la ley actual, dice muy poco sobre el Comité de Convivencia. No dice cómo opera, dice para qué sirve y cómo elegirlo, pero no dice cómo opera. Entonces, esta ley lo que ha querido, lo que quiere mejor, es dotar de mayores herramientas a los Comités de Convivencia para intentar resolver los conflictos sin necesidad de llegar a instancias policivas o instancias judiciales. Esto es lo que busca este proyecto. Una vez más lo digo, ya analizaremos en su momento, en una futura conferencia, los artículos para determinar qué es lo nuevo para ese Comité de Convivencia. Fortalecer, disculpenme, se vela por la inclusión de la población en condición de discapacidad dentro del desarrollo funcional de la copropiedad. Y esa es otra falencia de nuestra actual ley de propiedad horizontal. Resulta que nuestra ley de propiedad horizontal como tal no tiene ninguna regulación sobre personas con discapacidad. Eso lo tienen otras leyes. Las leyes, digamos, de regulación de las construcciones, de los parqueaderos para personas con discapacidad, de las rampas. Y entonces nos encontramos con que a veces por un lado va la ley de propiedad horizontal y por otro lado va la ley sobre las construcciones. Y aunque deberían ser compatibles, no las tenemos en cuenta. Lo que busca este proyecto de reforma es unirlo. Que dentro de una misma ley quede todo lo relacionado con el funcionamiento de la propiedad horizontal, pero teniendo en cuenta la población con discapacidad. Que esa población con discapacidad participe activamente y tenga garantías dentro de esa propiedad horizontal. Y el último punto es el que se promueve la articulación de un protocolo para la violencia intrafamiliar dentro de las copropiedades. Esta ley quiere que haya una protección hacia esa violencia intrafamiliar al interior o desde la propiedad horizontal como un inicio. Y la idea es que, pues obviamente nosotros tenemos legislación sobre la violencia intrafamiliar, pero la copropiedad es ajena a esa legislación. Es decir, la copropiedad, pues sucede el problema de violencia intrafamiliar y la copropiedad, pues no mira hacia allá. Ese problema lo resuelve con su familia. Lo que se busca con esta legislación es que la copropiedad como tal sea participe de una solución en ese tema de la violencia intrafamiliar. Estos son pues los 10 principales aspectos de la reforma a la ley de propiedad horizontal. Esto es lo que busca la reforma a la ley de propiedad horizontal. Regular estos 10 principales aspectos. Como les anuncié, esta es una primera conferencia donde primero anunciamos cuál es el trámite que ha tenido este proyecto de reforma. Concluimos que aún no es una ley nueva, que aún no es ley, que aún no existe, que no es más que un proyecto que va en segundo debate y que debe tener cuatro, o sea que le faltan dos, que en esos dos debates que le faltan puede tener modificaciones o incluso puede ser archivado, puede que no se convierta en ley, pero lo que nos ha mostrado la experiencia es que va encaminado hacia convertirse en ley y que esta ley, que no derogará la ley 675, sino que la reformará, tiene 10 ejes principales sobre los cuales va a girar, que son los que acabo de explicar, y que le incluirían nuevos artículos o modificarían algunos de los que ya existen en la ley, para que pase de tener 87 a 111. Esto en esta primera oportunidad. Ya tendremos la oportunidad de reunirnos en nuevas conferencias, en las cuales ya analizaremos artículo por artículo, les anunciaremos para la nueva conferencia, vamos a analizar este tema específico, los artículos tales para que ustedes estén enterados de lo que se va a debatir, el texto, como se los dije hace un momento, lo pudimos, lo pueden conseguir escribiéndonos los números que ya les indiqué, se los voy a escribir nuevamente para que ustedes los tengan, ustedes nos pueden escribir al 311-647-3840, ahí se los estoy enviando al chat, o al 321-302-2045, en esos dos números nos pueden escribir para enviarles el proyecto tal como en este momento ha sido aprobado, en segundo debate, pero que puede sufrir modificaciones, pero también para que les enviemos los próximos enlaces de las nuevas conferencias que sobre la reforma a la ley 675 vamos a hacer, conferencias que serán gratuitas, esas serán siempre gratuitas y que iremos programando en la medida en que pues tengamos esta alternativa. Al correo envíos arroba con toda propiedad, ustedes también pueden pedir en su momento esos enlaces, pero recuerden, nosotros los vamos a invitar, los invitamos enviándoles la información a esos números, desde esos números de whatsapp, por eso es tan importante que los graben, si ustedes no los tienen grabados, no van a recibir nuestros mensajes. El correo envíos arroba con toda propiedad es aquel correo desde el cual les escribimos siempre, revisen su bandeja de correo no deseado, o a la bandeja de spam o de basura, a la papel, a la basura. Entonces, si ustedes van en este momento y revisan, ahí van a encontrar muchos de nuestros correos, ábranlos para que les puedan seguir llegando nuestros correos, no solamente con la invitación a estas conferencias, sino con todas las noticias que semanalmente producimos sobre propiedad horizontal. Nosotros enviamos al menos dos notas semanales sobre propiedad horizontal y es importante que ustedes las conozcan. Entonces, insisto una vez más, ya tendremos la oportunidad de reunirnos nuevamente, ahí sí vamos a analizar artículo por artículo, no todos en una sola reunión, vamos a hacer varias reuniones y ahí ya tendremos la oportunidad de conocer también sus puntos de vista, ustedes nos escribirán, debatiremos y miraremos si es conveniente o no ese artículo para la propiedad horizontal e intentaremos construir algún documento de crítica a este proyecto y de ser posible yo sueño con que pudiésemos hacérselo llegar a alguno de los senadores de la comisión que va a tener inicialmente el proyecto y luego de la plenaria para que escuchen nuestras propuestas, escuchen nuestros puntos de vista, insisto, yo sueño con eso, no me estoy comprometiendo a hacerlo, pero es un sueño de que nos escuchen y ojalá en aquello que nosotros pues humildemente consideremos inconvenientes, ojalá lo analizaran un poco más para saber si realmente lo es o persisten en mantenerlo en la ley. Muchísimas gracias por esta hora y 15 minutos de conferencia en que nos acompañaron, habíamos prometido estar desde las 5 de la tarde hasta las 6.30, tuvimos pues algunos minutos de espera mientras iban llegando, esto quedará, espero, grabado, espero, y si queda grabado pues lo podrán ver nuevamente en nuestro portal web las veces que ustedes lo deseen. Recuerden, otra forma de enterarse de nuestros, de nuestras conferencias virtuales es suscribiéndose al canal de YouTube, con toda propiedad, y ahí le dan la oportunidad que tengan suscribirse, y la campanita para que les anuncie cuando tenemos una nueva conferencia. Una vez más, muchas gracias por habernos acompañado en esta primera de muchas conferencias sobre el análisis de la reforma a la ley 6.75 que haremos. Una feliz noche para todos.